Las siete de la mañana, treinta y un minuto, y fuerte pronunciamiento hizo la representante a la Cámara por el Departamento Arauca, Karen Manrique. Le dijo a la senadora Isabel Cristina Zuleta que los ganaderos se respetan, que no son ningún, que no vienen apoyando ningún grupo paramilitar. Karen Manrique en plenaria en el Congreso de la República. Y eso, señora senadora, puede causar la muerte de personas humildes, trabajadoras, productivas. No, señora. Los ganaderos son humildes. Los ganaderos merecen todo el respeto. Son campesinos, son trabajadores. Sostienen de alguna manera también la seguridad alimentaria de nuestro país, exigiéndole a la señora senadora unas disculpas públicas, especialmente a los ganaderos del Departamento de Arauca. Una congresista del Pacto Histórico, exactamente una senadora llamada Isabel Zuleta, estuvo en el Departamento de Arauca, y allí hizo unas irresponsables y muy irresponsables afirmaciones. Y es que los ganaderos son paramilitares. No, señora. Los ganaderos en Colombia son humildes, son campesinos, son trabajadores, son quienes sostienen de alguna manera también la seguridad alimentaria de nuestro país. Los ganaderos merecen todo el respeto. Por eso, hoy, dejo esta constancia, exigiéndole a la señora senadora unas disculpas públicas hacia los ganaderos y ganaderas de nuestro país, y especialmente a los ganaderos del Departamento de Arauca. Me adhiero a las voces de rechazo, porque una vez más a los campesinos y campesinas de nuestro país los estigmatizan. Y eso, señora senadora, puede causar la muerte de personas humildes, trabajadoras, productivas del país. Por tanto, vuelvo y reitero, exijo su pronunciamiento y las disculpas públicas para este importante gremio. Karen Manrique, representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, fuerte y precisa, y le reclamó a la senadora Isabel Cristina Azuleta que los ganaderos se respetan, que ellos no están apoyando a ningún grupo paramilitar debido a que ellos son ganaderos, debido a que ellos venden reces carne en todo el territorio colombiano, y que esto es una afirmación muy grave que hace esta senadora del Pacto Histórico.